Hola Noe, quería felicitarte en tu día, en tu cumpleaños No nos queríamos olvidar, pero mira, justo hoy estuvimos Hoy estuve particularmente todo el día enfermo Pero bueno, no quería que pase este día hermoso para vos Y dedicarte un feliz cumpleaños, eh Así que los cumplas feliz, que los cumplas feliz Que los cumplas Noe, que los cumplas feliz Un beso grande, eh